Cuando pienso en ti Recuerdo que contigo conocí el amor Me sangran las heridas que dejó Que hay sin ti Cuando te perdí Buscaba en mi almohada siempre tu calor Me ahogaba muy adentro este dolor ¿Dónde estás, mi amor? Cuando pienso en ti Tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo yo a sentir Cuando pienso en ti Recuerdo aquellas noches sin fin Sin fin Cuando pienso en ti Me aferro a este dolor que siempre vi Basic Open hip twist Alemana Rope spinning Opening out to right and left Spiral to fall away Cuban rocks Forward walking shadow position Into fan Three alemanas Continuous hip twist Continuous circular hip twist Sliding doors With spiral ending Fan Hoke stick Hoke stick Hoke stick Bloop Gracias por ver el video.